Nos entendemos que estamos en ese marco, dentro de ese mismo marco entonces rescatamos que cuando se exprese en términos de presiones no será otra cosa que discutir por los intereses que nos importan a todos. Cuando el senador Fuentes hace dos semanas atrás y en la última sesión viene discutiendo el tema específico de la necesidad de la aplicación de la ley 26.376 que es la que habla específicamente de las subrogaciones, no es otra cosa que reclamar que se aplique la ley, no estamos inventando nada. Tuvo que pasar un montón de tiempo para que nos reconocieran que el formato que se estaba utilizando conforme a la ley 24.018, artículo 18, es decir, que aquellos jubilados que tuvieran estado judicial pudieran ser convocados para tales, no existía más, no regía más y tuvo que pasar todo este tiempo para que le dieran la razón al senador Fuentes en esta discusión que es más o menos lo que la diputada Conti acaba de explicar. Finalizando con este tema, nosotros escuchábamos hoy que decían que el Poder Judicial está unido y nosotros festejamos, celebramos que eso suceda así, porque es importantísimo que quienes tienen las responsabilidades republicanas del Poder Judicial lleven adelante una tarea en estos términos. Por supuesto que no lo festejaríamos si estuvieramos hablando de una política de corporación, estamos hablando en términos de defensa de lo que nos pertenece a todos y la necesidad precisamente a aquel que se le confió al Poder Judicial lo ejerza en todos los términos de la mejor manera y cumpliendo con las herramientas que nosotros estamos dispuestos a darles de la mejor manera para el beneficio de los argentinos. Senador Pichetto, consultarle, ¿por qué cree usted que la oposición utiliza el argumento de que el gobierno quiere presionar en la justicia cuando se va a recurrir a este mecánico? Bueno, es una línea argumental persistente que indudablemente también beneficia a determinados sectores, intereses y corporaciones. Es una forma de agraviar al Poder decirle que quiere interferir en el proceso judicial o en las decisiones que tienen que tomar los jueces. Entonces, acá hemos sancionado una ley de medios que tuvo amplias mayorías en el Parlamento Argentino y que se vio interrumpida por una medida cautelar por el transcurso de casi 3 años. La Corte hizo un primer fallo donde sostuvo que los procesos cautelares tenían que resolverse en un tiempo razonable. Y un segundo fallo donde le puso fecha a este proceso, el 7 de diciembre. Por lo tanto, me parece que la Corte ha sido prudente, nosotros también hemos sido prudentes, lo que queremos es que la voluntad del Congreso, repito, expresada no solamente por el oficialismo, sino por una multiplicidad de sectores políticos que hicieron de esta ley una ley importante con una mayoría importante, se ponga en vigencia con plenitud y que no se interrumpa con una medida dilatoria como esta, con un juez como el juez Carbone, que la tuvo pisada durante casi 3 años y con una voluntad, indudablemente, de nunca resolver el tema porque no le convenía resolver el tema. Senador Diana Deglau, para C5N. En principio, el proyecto intenta reglamentar un mecanismo, en este caso el persaltum. ¿Por qué cree, si es válida una lectura, que puede llegar a entrar en sintonía con la agilización de la justicia en algunos casos donde no se puede esperar mucho tiempo, como por ejemplo el de aborto, como usted habló? Si es esa la lectura de poder estar en sintonía de la agilización, ¿por qué cree que no está visto por la oposición como algo que puede llegar a beneficiar incluso distintos problemas de la sociedad? Sin duda, si tenemos una corte como la que tenemos, que es prueba independiente, que además hace un ejercicio permanente de la autonomía, de la unidad, de la independencia, que actúa además en causas sensibles como la de esta chica de la ciudad de Buenos Aires, realmente que intervino de manera correcta, precisa, rápida, eficaz, creo que también a la corte le debería importar intervenir frente a una ley de la importancia que tiene democratizar los medios de comunicación en la Argentina. Podría haberlo hecho con la misma característica, lo que pasa es que, bueno, no está legislado, nosotros estamos buscando un mecanismo para legislar, para este tema y para otros temas que revistan la característica de gravedad institucional. La corte es un poder político también, y la corte se maneja con dos velocidades y tiempos, es decir, yo a título personal entiendo que hay cuestiones, ¿no es cierto?, que son de aplauso fácil, que todos acompañamos, y hay otras que son más complicadas. Por eso, la medida que hemos dictado este proyecto de ley. Y fundamentalmente, el reclamo es, cuando la oposición nos acusa de presionar a la justicia, es que no solamente queremos jueces independientes del poder político, queremos jueces independientes de los poderes fácticos económicos, porque esto se trata. Y a la pregunta suya sobre la oposición, hace rato que sectores de la oposición han renunciado a una agenda autónoma con vocación genuina de poder y se limitan a reproducir las instrucciones que el señor Mañeto le envía. Senador Pichetto, buen día. Osvaldo Logares, de Canal 13. ¿Cómo le va? ¿Me permitís que quiero agregar algo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A partir del corralito, el uso de las cautelares pasó de ser una excepción a ser como una medida más muy utilizada por la oposición y los intereses corporativos para incluso paralizar políticas públicas, leyes del Congreso. Esta situación donde nosotros no podemos hacer nada, porque aunque ustedes recordarán que en algún momento se presentaron proyectos de ley para regular las cautelares. Yo no impulsé la iniciativa porque me hicieron reflexionar que hay una creación pretoriana de los jueces que es imposible de tener cautiva por más regulación que se haga. Entonces la situación de las cautelares, las cautelares utilizadas como instrumento ajeno a la actividad jurisdiccional que es fallar en el fondo de un litigio y resolverlo en tiempo y forma para que la justicia sea justicia y que ha sido utilizada en causas respecto contra las leyes, contra resoluciones del poder político, no en causas de litigios entre partes, que es la primera obligación que tiene la justicia, resolver problemas entre particulares. En lo otro gobernamos tres poderes en Argentina, uno de ellos es el Poder Judicial y no es el gobierno de los jueces el que queremos. Si pensamos entonces que dejando librado a los jueces amparistas, a los jueces de las cautelares, a que sigan aplicando ellos el derecho como creen, dar un instrumento a los justiciables en casos de gravedad institucional para poder llegar rápidamente después de una sentencia a esta corte prestigiosa que sabe decir el derecho, sustanciada con un Estado de Derecho social y humanitario como es el que estamos construyendo. Vamos a las últimas dos y cómo no. Adelante. Senador, con respecto al relato que vinieron haciendo usted y el senador Fuentes con respecto al persalto concretamente.